El aumento de los precios de los combustibles ha unido a todo el sector transporte. Los choferes de esta ciudad de San Francisco de Macorís advirtieron al gobierno que controle los precios de los combustibles, porque ya no aguantan más. Bueno, nos ha afectado en que nosotros hemos mantenido el pasaje normal. Sin embargo, mira, le subieron 6 pesos las otras semanas y ahora le bajan uno el combustible. Nosotros trabajamos con diésel, gasolio, pero sí que estamos sufriendo. Vamos a ver qué va a hacer el gobierno con esto, porque nosotros estamos aguantados por lo que hicieran explotar. Bueno, hay que tomar medidas para eso, porque uno tiene curva y tiene que subir los pasajes, entonces los pasajeros se iban quejando en eso. Esto se está acabando. Este país se está acabando. Necesitamos un nuevo gobierno. Abusivo, abusivamente. Este país, increíblemente, este gobierno, ¿qué va a pasar? Eso no lo sabemos. Pero el alza de los combustibles está acabando con este país y eso es demasiado abusivo. Ya no aguantamos más. Este viernes, industria y comercio aumentó 1 y 2 pesos los precios de algunos combustibles, pero le bajó 3 pesos al costo del gas por pano o GLP. NTN, Robinson Blanco.